¿Qué es Humberto Martínez Romero? Humberto Martínez Romero, Empresas Grupo Rosmar, y mi cargo es Director General. ¿Qué es Humberto Martínez Romero? Bueno, aparte de adaptarnos a esta nueva normalidad, estamos nosotros sobre todo innovando sobre estas nuevas soluciones que podemos ofrecerle a nuestros clientes. Entonces, lo que vemos, la economía está muy dañada, hay muchas oportunidades. Nosotros llevamos 38 años en el mercado y hemos visto que en estos 38 años las temporadas de crisis son de gran oportunidad para estar innovando y brindar soluciones que realmente el cliente esté buscando. Estamos buscando agregar ese valor donde podamos darles esa parte de ser más productivos, donde demos esa parte de poder atender las necesidades que buscan, como por ejemplo la parte de sustentabilidad y tener más años con nuestros clientes. Durante la pandemia tuvimos la oportunidad de crecer, fuimos de las pocas empresas que crecieron durante la pandemia, abrimos en Estados Unidos y ahorita vamos a continuar la apertura en Estados Unidos y por qué no también hablar de Latinoamérica, pero en este momento Estados Unidos es nuestro foco. A nosotros nos tocó crecer mucho, nos tocó crecer casi un 800% durante la pandemia. Nos dedicamos a cuestiones de sanidad, principalmente alimentos, bebidas, fármacos, la parte hospitalaria. Entonces crecimos más de un 800%, como comenté, nos fuimos mucho a Estados Unidos, que habría una gran oportunidad y ahorita la parte tecnológica es fundamental y sigue creciendo. Hay necesidades específicas que estamos atendiendo, por ejemplo a través de la biotecnología, a través de desarrollos que estamos nosotros haciendo para atender problemáticas que hay ahorita en el mercado. Ejemplo, el tomate está sufriendo ahorita de un microorganismo que se llama el virus del rugoso y ya tenemos una solución para poderlo erradicar. Esto se dio durante la pandemia. Entonces son de las cosas que nosotros traemos y estamos viendo cómo poder controlar este tipo de virus y estamos atendiéndolo en pandemia y pos-pandemia.